Se posesionó el pasado martes 24 de agosto como nueva concejal de Sonzón, Rosalba Aranzazu Guzmán, después de que así lo determinara el Consejo Nacional Electoral. La nueva corporada llega a reemplazar la curul vacante que había tras la destitución de uno de los concejales. Este nomeamiento lo recibo con mucha alegría, me siento muy honrada y muy agradecida con Dios y sobre todo con todas aquellas personas que confiaron en mí, que me depositaron su voto de confianza, las cuales les estoy eternamente agradecidas. Pero que independientemente que hayan votado o no, voy también a luchar y a trabajar por ellas, porque voy a trabajar con el pueblo y para el pueblo, sin distensión, raza ni color político. Para empezar, le digo que eso es complicado, lo de los proyectos. Uno los tiene, hay que estudiarlos, ¿cierto? Y a conciencia votar por ellos. Pero yo tengo la mejor voluntad de apoyar al alcalde en cabeza, ¿cierto? El doctor Edwin Montes, si sus proyectos son buenos y redundan en bien de todo el municipio y de toda una comunidad, ahí estaré yo, porque es para el desarrollo y el progreso. La recién nombrada concejal asegura que el trabajo social y por las comunidades será su bandera como concejal del municipio. Cuando yo estuve en el proceso de elecciones, jamás prometí a nadie, a nadie, prebendas, nadie. Porque así no se hace una política, pienso yo. Ese es mi modo de parecer. Entonces, ¿qué pienso? Luchar, diría yo, por las personas más necesitadas. Aunque yo lo tengo muy claro que el consejo no es una obra de beneficencia. Pero uno busca recursos donde pueda ayudar a la comunidad más necesitada. Y estoy segura que con la ayuda de Dios y María Santísima, allí estaré yo. Trabajaré con todos los concejales en armonía. Y voy a aprender mucho de ellos también. Con la posesión de Rosalba Aranzazu, el tercer periodo de sesiones ordinarias cuenta con los 13 concejales para estudiar, debatir y aprobar o negar los diferentes proyectos y acuerdos enviados por la administración municipal.